¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos de nuevo a este programa La Santidad, una gran aventura. Espero que desde sus casas todos estén cumpliendo los retos con toda la actitud. Recordemos que para comenzar siempre nuestras aventuras, debemos hacerlo con una oración, para pedirle a Dios que nos acompañe. Señor Jesús, hoy me enfrento a una nueva aventura en este camino a la santidad. Ayúdame a disponer mi corazón para recibir todas las cosas lindas que harán de mí un niño humilde, responsable y obediente. No permitas que me aparte de tu camino. Amén. Recuerden que hace ocho días vimos un reto súper interesante, donde teníamos un dibujito y cargábamos en una mochila muchas citas bíblicas. Pero ¿para qué eran estas citas bíblicas? Las citas bíblicas eran para que alrededor o a lo largo de la semana leyéramos y compartiéramos en familia qué nos quería decir ese pasaje de la Biblia. ¿Ustedes cómo les fue desde casa? ¿Sí cumplieron este reto? Pues bien, imagínense que nos han mandado muchas fotos de todos estos retos, pero tenemos a una invitada súper especial de Bogotá llamada Neylan que nos quiere contar cómo le fue. Lo más impresionante es que Neylan tan solo tiene cuatro años. Escuchemos cómo le fue a ella desde casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¡No se está el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón. Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Qué bonito el evangelio que el Señor tiene para nosotros! Imagínense que en ese tiempo Jesús estaba mucho antes predicando por todos los lugares y justo regresa a su casa. Todos se comenzaron a preguntar, ¿Jesús por qué estaba diciendo estas cosas? Pero, si han preguntado ellos por qué de pronto no creían, les quiero contar una historia. Los judíos en esa época esperaban su Mesías o su Dios. Pero ellos no lo esperaban como Jesús, que fue un hijo de un carpintero. Sino que ellos esperaban que su Dios o su Mesías llegara con muchas riquezas. Con carruajes, con joyas, con imperios, con castillos. Pero no fue así. Por eso se preguntaban muchísimo por qué Jesús salía con todo lo que decía. ¿Qué quería decir él? Porque ellos decían que cómo le iban a creer a un hijo de un carpintero. En esta época los carpinteros no eran las personas que más tenían dinero. Al contrario, el trabajo de un carpintero era un trabajo muy sencillo y muy humilde. Por eso ellos no que le creían a Jesús o no les gustaba escucharlo. Pero, ¿por qué nosotros debemos creer en Jesús o creerle a Jesús, a sus palabras y a sus enseñanzas? Quiero que vean esta historia a continuación. Marí, ¿qué te parece si comenzamos el Santo Rosario? Sí, claro. Pon la señal de la Santa Cruz de los Rosales. Y en nuestro nombre el Padre, el Hijo, junto a mí. ¿Qué te parece si hacemos los ofrecimientos? Yo quiero ofrecer este Santo Rosario para que Diosito me dé la humildad, porque sé que la necesito. Yo quiero ofrecer este Santo Rosario para que Diosito me dé la paciencia, porque a veces peleo con mi hermana y me desespero. Uno definitivamente se siente más unido a Dios y más cerca de Él cuando uno reza el Santo Rosario. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. No, ahora no. ¿Y por qué? Porque no. Pero juega conmigo, nunca te gusta jugar. ¡Ya! ¡No, hermano! ¡Quiero jugar! Estoy muy triste porque en estos días peleé con mi hermanita porque me sacó la rabia. Y Diosito no escuchó mi pilegal y es el paciente con ella. Tranquila, confía en Jesús y en Diosito, que ellos en algún momento le dan la respuesta a tu pilegal. ¿Y tú? ¿Le crees a Jesús? ¿Qué les pareció esta historia tan interesante que teníamos para ustedes? Miren qué bonito cómo nosotros debemos creer en Jesús y creerle a Él, creer en sus palabras y en todo lo que Él nos promete. Pero recuerden, no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Él y Él lo hará perfecto. El día de hoy tendremos un santo impactante, que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Escuchemos qué nos tiene para contar nuestro reportero Mateo. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de un gran santo, el cual nos enseña que debemos amar siempre a Jesús. Y que este amor no debe ser solo de palabras, sino también de obras. Conozcan la historia. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Hola, soy Tarcicio y hoy te voy a contar mi historia. San Tarcicio. Tarcicio nació en el año 250. Después de Roma, Italia. Con unos padres cristianos. El gobernador y emperador goleriano. Perseguirlo y asesinador de cristianos. Los cristianos se cruzaban en catarrugas para celebrar la santa misa. Tarcicio era un anabillo del padre, del papá Cristo II, el quien encargó llevar una hostia a los cristianos encarcelados. Tarcicio cruzando las calles de Roma hacia la vía a Pia, que se encontró con unos amigos que nos invitaron a jugar. Tarcicio se negó. Los compañeros, intentando descartar lo que llevaba, Tarcicio apretaba mal conmigo en su pecho. En ese le empezaron a meter las rocas, golpeadas con palos. Ya casi en parte, Tarcicio, en ese le dio un soldado romano llamado Padrado, que era cristiano escondido de sus superiores. El pantalón a los muchachos y lo reconoció como monabillo del papá Cristo II. Tarcicio le pilló que llevó a la punción a los cristianos encarcelados. El romano cumplió con su promesa, Tarcicio finalmente uno. Tarcicio es patrono de los monabillos, apólicos y ministro de la comunión. Este gran santo no demuestra, que tenemos un gran tesoro, y eso es la amistad entre Jesús y tú. Y siempre lo podemos ver en el domingo cuando el Padre da la comunión. Jamás sin un domingo desaprovechar la comunión. Bueno, niños, esta historia es impactante. Niños, Santa Cicción nos enseña cómo debemos amar siempre a Jesús, cómo debemos creer en Él. Porque Él fue capaz, le creyó tanto a Jesús, que fue capaz de morir apedreado por Él. Entonces, niños, la invitación es a que le creamos siempre a Jesús, para que Él pueda actuar en nuestras vidas. ¡Sigan en estudio! ¡Wow! De verdad que es súper impresionante la vida de Santa Arcicio, que siendo un niño pudo alcanzar la santidad. Y miren, Santa Arcicio creía tanto en Jesús y le creía tanto a Él que defendía la Eucaristía, porque sabía que Jesús estaba vivo, real y presente, hasta el punto de llegar a ser apedreado por otros niños. Por eso, el Señor nos invita a vivir este reto con toda, y a no tener miedo a evangelizar y a creerle a Jesús. ¿Quién como Dios? ¡Aquí como Dios! ¡Listo, chicos! Para hoy tenemos unas invitadas súper especiales para esta manualidad. Pero primero quiero que conozcamos quiénes son, cómo se llaman, cuántos años tienen y por qué están acá. Comencemos. ¿Cuál es tu nombre? Isabel, ¿cuántos años tienes? Cinco. ¿Y a qué has venido a este programa? Sí, súper rico. También todos estamos muy felices de tenerte acá. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mari, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Y qué le quisieras decir a los niños sobre Dios? Unas palabras. Que Dios es muy importante, que siempre lo debemos tener en nuestro corazón y que siempre el primer lugar para Él en nuestro corazón. ¡Súper! ¡Sigamos! Mi nombre es Julieta. Julieta, ¿y cuántos años tienes? Tengo once años. ¡Once! Yo te he visto por ahí bailando la canción de la Santidad de Una Gran Aventura. ¿Te gusta mucho el programa? Sí, yo me lo veo todos los sábados. ¡Súper! ¡Sigamos! ¿Cuál es tu nombre? Ana Sofía. Ana, ¿y cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿Y por qué estás acá? Porque quiero conocer más a fondo lo que es Dios tan grande. ¡Súper! ¡Listo! Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la manualidad. Para la manualidad vamos a necesitar varios elementos. Miremos cuáles necesitamos. Isa, ¿cuál es el primer elemento que necesitamos para esta manualidad? Colmón o pegastique. ¡Súper! Mari, ¿qué necesitamos? Hojas iris. Hojas iris. ¿Qué son las hojas iris? Hojas de muchos colores. Julieta, ¿qué necesitamos? Necesitamos tijeras. Unas tijeras. Muy bien. ¿Y Ana? Necesitamos hojas de foamy. Hojas de foamy también podemos utilizar, pero no se nos puede olvidar que también necesitamos nuestros marcadores de colores y un lápiz. En la hoja de recortes vamos a encontrar el molde de nuestra manualidad del día de hoy. Vamos a encontrar este colgapuertas. Y aquí voy a hacer con cada una de ellas el colgapuertas a ver a quién nos queda más bonito. Ya tenemos entonces nuestra hoja de recortes. Vamos a comenzar entonces recortando. Cada una de ellas va a comenzar a recortar. Y ya vamos a ver cómo nos va a quedar el molde de nuestro colgapuertas. ¡Gracias! Ahora vamos a mostrarles cómo nos quedó a cada una nuestra colgapuertas. Así les debe quedar a ustedes desde sus casas. ¡Listo! Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes puedan elegir cómo quieren hacer su colgapuertas. Si lo quieren en foamy o si lo quieren simplemente en las hojas de color. Ya ustedes vayan eligiendo con qué lo quieren hacer. Miren, a ver entonces. ¡Listo! Así nos está quedando nuestro colgapuertas. Recuerden que lo pueden hacer si quieren en foamy como nosotras o también en hojas de colores. Incluso en la hoja blanca lo pueden hacer y decorarlo. ¿Ya qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a decorar nuestro colgapuertas. Y debemos escribir algo súper importante en él. Porque ese colgapuertas nos va a servir a nosotros para evangelizar en nuestra casa. Y también a todos nuestros familiares o amigos que nos visiten. Vamos a escribir todos en nuestro colgapuertas la pregunta. ¿Y tú le crees a Jesús? De manera de que todos cuando vayan a nuestra habitación y vean en nuestra puertas, nuestro colgapuertas, nos pregunten. ¿Y tú le crees a Jesús? ¿Qué significará? Significa que cuando todos vean esa frase vamos a decirles que nosotros verdaderamente creemos que Jesús vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y así fuera un hijo de un carpintero, él sabía muchísimo, no por inteligente o por estudiado, sino porque el mismo Dios le decía que era lo que necesitaba evangelizar o para que estaba acá en la tierra. Entonces vamos a escribir todos en nuestro colgapuertas la pregunta. ¿Y tú le crees a Jesús? ¿Y tú le crees a Jesús? Listo, mientras ellas van terminando y recortando cómo les quedaría la frase en su colgapuertas, yo quiero que nos hablen un poquitico sobre los apóstoles. Ellos fueron uno de los primeros en creerle a Jesús porque ellos comenzaron a seguir y a escuchar todas sus prédicas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho uno de los apóstoles llamado San Judas Tadeo. Él incluso era primo de Jesús y a él se le representa como con una medalla acá que es la imagen de Jesús. Decían que se parecían mucho espiritual y también físicamente. Ahora vamos a hablar entonces con Ana. Ana, ¿qué apóstol te gustaría hablar? A mí me gustaría hablar sobre Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan es uno de los apóstoles preferidos de Jesús. Y también, ¿te acuerdas que Juan estuvo a los pies de la cruz con la Virgen María? Sí. Súper, listo. Julieta, ¿de qué apóstoles te gustaría hablarnos? De San Pedro. ¿Y quién fue San Pedro? San Pedro fue un apóstol y... Ay, no, no, no. ¿Qué más te acuerdas de San Pedro? Acuérdate. De San Pedro. ¿Qué Jesús qué le dijo? ¿Qué le iba a hacer el qué? La piedra. ¿Te acuerdas que le cambió el nombre? Ah, sí. Él es el ayer. ¿Y él es el primer qué? Él fue el primer qué? Papá. Él fue el primer papá. Muy bien. Y yo también les decía que Pedro fue muy qué? Cuando uno se cuchichea con las demás personas... Chismoso. Muy chismoso. ¿Por qué? Porque a Pedro le gustaba qué? Conocer todas las historias y él quería estar ahí de primeras. Y también negó cuántas veces a Jesús. Tres veces. Tres veces. Pero también después más adelante Jesús le preguntó tres veces si verdaderamente lo amaba. Listo. Mariana, ¿de quién nos quieres hablar? De Santo Tomás. ¿Y quién fue Santo Tomás? Santo Tomás fue uno de los apóstoles que cuando Jesús se les apareció, cuando ellos estaban encerrados en una casa, por miedo a que los judíos los encontraran y los mataran, fue uno de los que no creyó en Dios cuando Dios le dijo que él era verdaderamente él. Y él dijo que él no creía, que ya él estaba muerto, que él ya está en la tumba. Entonces, él dijo que le tocara los costados y donde le atravesó la lanza, donde le salió sangre y agua. Muy bien. Entonces, cuando Santo Tomás le tocó las heridas, creyó verdaderamente que él era Dios. Súper. En ese momento, Jesús ya había que resucitado. Y la primera vez que Jesús se les apareció, Tomás no estaba, Santo Tomás no estaba. Y él dijo no. Como nos contó Mariana, él dijo no, yo no creo. Hasta que metió el dedo en la llaga o en su costado. Muy bien. Ahora, cuando vayan terminando, van mostrando a la cámara cómo les quedó. Así me quedó a mí mi frase. ¿Y tú le crees a Jesús? Recuerden que todos debemos tener esa frase. Miren la frase de Isa, de Mariana y por acá Julieta y Ana lo están terminando. Ya nosotras terminamos nuestra manualidad. ¡Yay! Ahora, los invitamos a que desde casa hagan sus diseños como quieran. Por ejemplo, yo le puse un corazón, nuestra frase, y tú le crees a Jesús. Y aquí le hice una decoración. Por último, puse Jesús, hostia sagrada. Ana también hizo su decoración y su frase de, y tú le crees a Jesús. Ana, ¿qué más le pusiste a tu colgapuertas? Le puse como unas meticas, de que es una meta, que sí. Eh, sí. Como creerle a Jesús y es la meta, llegar a Jesús. Julieta, ¿qué le pusiste? Yo le puse el corazón de María y el corazón de Jesús. ¡Súper lindo! Mari, ¿qué le pusiste tú? Yo le puse el sagrado corazón de Jesús y quién como Dios, nadie como Dios, y oye la frase y tú le crees a Jesús. Muéstranos a la cámara, muéstrales bien cómo te quedó por delante y por detrás. ¡Súper lindo! Isa, ven para acá y muéstranos también tú qué le pusiste. Dos estrellas y una cruz. Muestra la cámara, muéstranos cómo te quedó. Miren, así quedó el de Isa. ¿Cómo les pareció haber estado en este programa? Julieta, cuéntanos, ¿qué te gustó? ¿Te gustó venir acá? Sí, a mí me gustó mucho. Además, hicimos una manualidad y aprendimos mucho. Listo. Mari, ¿y tú qué nos puedes decir? ¿Por qué debemos creer en Jesús? ¿Por qué debemos creerle a Él? Porque Él es Dios, porque Él nos creó y nos amó tanto, que dio a su único Hijo y su único Hijo y Él la vida por nosotros. ¡Súper listo! Entonces recuerden que esperamos de todos ustedes sus manualidades y sus fotos. ¡Chao, chao! Llegó la hora del reto. Es así, chicos. Ya vamos para el reto número 17. Y este reto me parece súper emocionante porque vamos a tener que hacer una actividad que nos va a gustar muchísimo. Pero recuerden que si todavía no tienen nuestra hoja de recortes o el reto, pueden encontrarlo en nuestro WhatsApp o acá abajo de nuestro canal, en nuestra página web. ¿En qué consistirá el reto número 17? Van a tener en su hoja de recortes unas estampitas de los santos. Estos santos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortarlos y vamos a evangelizar. Vamos a repartírselo a todas las personas que nos encontremos, ya sea en la tienda, en la portería de nuestra casa, con personas desconocidas. Vamos a entregarles cada una de estas estampitas y vamos a contarles qué tan valientes y qué tan enamorados de Jesús fueron los santos que pudieron llegar al cielo. ¿Y qué les parece si invitamos a nuestros papás a que vivan este súper reto con nosotros y que nos acompañen en esta gran aventura? Agradecemos igualmente a Dcraft que diseñó estos santos tan hermosos y permitió que los utilizáramos en este reto. Recuerden que cuando terminemos nuestro reto y de repartir todas nuestras estampitas de santos, vamos a escribir y vamos a dibujar cómo nos fue con este reto. Y que pueden enviarnos sus fotos y nosotros las publicaremos al final del programa. Además de esto, este reto tiene un premio súper especial. Ganaremos el escudo de la fe, que tendrá 15 puntos. Así que animémonos a cumplir este reto con todas. Estas aventuras siempre nos dejan con muchísimas enseñanzas. Pero recuerden que no nos podemos quedar con esa enseñanza para nosotros, sino que compartirlos con nuestros amigos y con nuestras familiares. Dispongámonos para la oración final y nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Virgencita, en esta aventura de hoy avancé un poco más a la santidad. Ayúdame siempre a estar cerca de Jesús y a hacer lo que a Él le agrada. Amén. Amén.